El 4 con las manitos arriba, a, 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 arriba, se le muestra a Rigoni, está el Kuki en el área, por atrás el pica, ándate también por ahí, viene el lateral, el rebote lo captura otra vez Renzo, la domina el 4 para un lado y para el otro, hizo el baile del gallo mojado y la contra la última línea, terminó rebotando en Leone, córner Mariano. El primero de partido es para Belgrano, le va a pegar Rigoni. Rigoni va, arco del pueblo pirata, enloquece la primera barra contra aquella cabecera, Belgrano dispuesto a lo que pinte, aunque el cielo se venga abajo, la gente enloquece en las tribunas. Rigoni, 24 en la dorsal para levantar el remate de derecha, Belgrano por la cancha de arriba, lindo centro, fue el gol, el arco del rebote, el pica, gol, 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 de Belgrano el pica, gol, 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 gol. Belgrano el pica, dos minutos del primer tiempo, quisiera gritar tantas cosas, pero solo voy a decir Belgrano, porque creo que con una palabra puedo decir mil cosas, grito de los negros, grito de los que no tienen la culpa de ser de una villa, tienen el orgullo, tienen derecho a andar con gorra, porque me quedo con esa antes que tu gorra represora, me quedo con los artistas que pintan murales en los barrios, con esos que lo escuchan al titi Chabatón y le piden Jiménez, con los que le ponen luces de neón a la moto, con esa realidad de la contraflor, que no es la única verdad, porque en cada uno de estos piratas hay una dosis de locura que se revela, un día esta camiseta me dijo, hace de mi lo que quieras, y la me, y la me, gana Belgrano, 1 a 0, por el nombre del pica. Fue por arriba, primero Lolo y después Pereira, implacable. Conecta Ferrey, la pelota dividida en la mitad del campo, va contra el anillo central, a matar a Godoy, Godoy entrega la pelota por Rancho, va la pelota contra Levy que sucede Castaño, Castaño la levantó frontal a correr la bitiquita bien Quiroga, y después va contra Rigoni y Quiroga va, y Quiroga va y atacamos con gente, le quedó Lechuga, Lechuga la pone para Quiroga, el gol del pica, 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 gol del pica, el gol del pica, 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 gol del pica. ¡Gol! ¡De Belgrano al pica! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano en contra Javi García, pero se lo doy al pica! ¡45 minutos del segundo tiempo! Cuenta la leyenda que los que nacieron piratas en Córdoba navegaban por el suquía y la cañada desde distintos poblados estudiantes descamisados, callejeros, poemios, poetas niños pobres, viejos sabios, mujeres preciosas y jóvenes rebeldes atracaron en la isla de los patos y encontraron la utopía gigante de una ciudad sin mar y cuyo mar era este ¡Nuestro cielo celeste y reformista! Allí, en vez de gritar tierra, se les escapó un alarido sagrado ¡Gol! ¡Gol del pirata de Alberti! ¡Gol del pirata de Alberti y se armó el carnaval de los sueños y para todos los tiempos! ¡Gana el verbi 2 a 0 por el nombre del pica! ¡Gol del pirata de Alberti y se le hizo la contra a Begrano, bien para irbalarla por izquierda bien Quiroga para elegir el momento justo de tocarse la Pereira y Pereira ¡Soberbio, eh! las estadísticas dirán que fue de Javier García en contra pero soberbio Pereira para definir la pelota del travesaño el arquero vencido que termina tocándola con su cuerpo para enviarla al fondo de la red lo abrió y lo cerró el picante al partido ¡Gol del pirata de Alberti!